que suave Moni Moni no tienes prendido el calentón está haciendo bien ar tu frente o casita si ahorita no se antojan de andar en la calle verdad que no y dicen que hoy va a estar bien fríesísimo tienes que cuidarte para que no te enfermes así es Moni y van a empezar muchas películas también románticas el 14 las están anunciando pero nunca se me graban como se llaman quieres que te averigüe donde te digo que hay música romántica Leisa Gilbert yo te invito pero tú vas a pagar verdad Moni algo bonito que sea ya que pronto Moni ya estamos hoy otra vez otra semana se pasan las semanas de volada otra vez fuera jueves ya te digo Moni si y ya se te quitó el dolor del cuello del tatuaje si ya no te duele y no te estás poniendo nada si la vaselina la chiquita una vaselina y para que se te quita así pues nomás no te trajes mucho para que no se te caiga la tecata y te quede brilloso para que te quede bien original bien bonito y te quede volver a pintar otro tatuaje la catrina que quieres hay personas que pintan bien bonito que vienen hasta domicilio si todo bien así bien higiénico y todo eso bien cuidadito abujas nuevas como tiene que ser abujas